Amén, gloria a Dios, gloria a Dios Denle un aplauso al Señor, el Señor es lindo Feliz año 2024, estamos muy contentos porque estamos celebrando este día el primer servicio del año Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor No hay un mejor lugar que estar y empezar el principio del año estando con la presencia del Señor Una de las cosas muy importantes es el año pasado sabemos que fue un año de éxito Pero qué fue, qué es lo que Dios este año tú vas a comenzar, qué es lo que Dios está haciendo por ti Yo sé que el año pasado tengo buenos recuerdos que Dios hizo algo grande en mi vida verdad Y algo en mi familia pero cómo puedo empezar de un momento No es empezar es como tú lo vas a terminar pero tú estás aquí el día de hoy Es porque Dios tiene un plan, tiene algo que Dios quiere planificar en tu vida Dios quiere tener buenos proyectos en tu vida Pero lo primero que Dios quiere hacer es que tú comiences no sólo en adoración Pero que oigas la palabra todos queremos tener ese alimento espiritual Cuánto quieren ese alimento espiritual Yo quiero ese alimento espiritual pero todo comienza en ayuno Todo comienza en momentos en oración y ayuno Dios es grande porque Dios se está manifestando Dios está haciendo grandes cosas en cada vida de ustedes en mi vida A pesar que hemos intentado cosas del año pasado que no funcionaron Porque Dios cambió el plan en tu vida Hay veces que nosotros queremos hacer nuestros planes y proyectos Pero Dios cambia los planes para algo mejor Nunca intentes de hacer tu propio plan Nunca intentes de planificar algo sin tener el primer deber a Cristo en primer lugar Pero si tú tienes a Cristo en primer lugar Entonces tus planes van a ser perfectos como Dios te lo va a dar a ti Hay planes en la vida Si verdad que queremos hay planes que tú tienes este año Pero dónde está tu libreta donde tú puedes escribir A dónde está tu devocional cuando tú dices Señor aquí estoy Estoy listo para escribir los planes En primer lugar tenemos que comenzar en la casa del Señor Tenemos que comenzar intencionalmente para que Dios pueda funcionar su plan Si yo no puedo comenzar sus planes y los proyectos que Dios tiene para mi familia Entonces yo no puedo seguir adelante Si su presencia no va yo no voy ni un lugar Porque la presencia de Dios tiene que estar adelante y no atrás Hay un Dios que ya hizo el plan verdad Hay a veces que Él se tiene que retroceder Para que tú puedas creer en el plan que Él ya tiene para ti Pero simplemente Dios dice yo creo en los planes que yo tengo para ti Pero como en tu oración tú vas a poder orar y vas a poder decir Señor Yo quiero que esos planes puedan hacer los planes que tú tienes para mí Pero hay un Dios misericordioso que dice estamos comenzando un año en la casa del Señor Queremos seguir orando, queremos seguir ayunando, queremos seguir adorando Pero todo empieza en ti, dígalo su vecino todo empieza en mí Toda pieza en la casa y toda pieza en tu familia Este año estamos todos y yo voy a levantar mi mano primero Estamos confiando que el Señor va a traer nuestra familia en la casa del Señor Hay familias que no han sido salvos, hay familias que todavía están en lo mal paso Pero todavía Dios te ha dicho a ti tú eres el pilar Yo te voy a usar para que tú ofrezcas el amor en tu familia Pero todo empieza como en oración, en ayuno Yo quiero que la mayor parte de mi familia se congrega en una iglesia Yo quiero que ellos puedan observar el amor de Cristo que yo tengo Para que ellos puedan sentir ese amor Hay un día que tenemos familia que están en división Pero queremos familia en unión, queremos familias unidas Queremos hijos, hijas, primos, tíos, sobrinos Lo que usted le llame pero queremos familias que pueden estar unidos Para todos poder alabar la presencia de Jehová ¿Cuántos lo creen que la presencia de Jehová va a poder alimentarse? Servimos a un Dios poderoso Esta mañana el pastor estuvo hablando de compromisos ¿verdad? Una de las cosas que él dijo de un compromiso como este edificio Pudo funcionar sin dinero pero hubo oración y milagro Vas a ver a veces en tu vida que no tiene sentido Cómo comprar una casa a lo mejor yo que sé Cómo tener una carrera, un futuro Pero si tú te descalificas y tú dices que tú no lo puedes Cómo puedes decir eso La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que quien me va a fortalecer este año Solo Dios puede seguir los planes que tiene para ti Así como esta iglesia con la sangre de Cristo Con el poder de Dios hoy tenemos una iglesia que podemos adorarle Y no solamente aquí pero alrededor del mundo Pero todo empezó por una visión, por un hombre Porque Dios le dio la visión a ese hombre Y no era necesario tener plata Era necesario tener la fe Es necesario tener el milagro Que Dios quiere trabajar en tu vida Hoy te digo a ti, el Señor dice a ti Solo tienes que poner la fe Tienes que poner la esperanza Que es lo que dice Jeremías 29, 11 Yo sé los pensamientos que tengo para ti Dice el Señor El pensamiento para un esperanza y un futuro Simplemente hoy estamos hablando del ayuno Pero que estás esperando el día de hoy Que es lo que Dios quiere hacer en tu vida Dios quiere hacer mucho más Mucho propósito en tu vida Pero lo único que tú tienes que hacer es Señor Aquí estoy, aquí te doy mis cargas Aquí te doy mis adicciones Aquí te doy el problema mío Me acaban de dar un diagnóstico, una enfermedad Pero hoy Dios te va a sanar de esa enfermedad Hoy tú comienzas con un año de bendición Que Dios va a hacer cosas grandes para ti Sabemos que Dios tiene un propósito Y lo que Dios va a hacer va a cumplir su deber en su familia Y en esta hermosa iglesia y alrededor del mundo Denle un fuerte aplauso al Señor Gracias hermanos, gracias, muchas gracias Dios me los bendiga Denle un fuerte aplauso al equipo de adoración Las adoraciones es muy poderosa, muy fuerte Y la semana pasada sentimos la presencia Y también hoy sentimos la presencia De seguir adorándolo verdad Bueno como le digo feliz año a todos Espero que se la hayan pasado muy bonito Con sus familias, sus seres queridos Yo sé que el año, este año es un principio de algo bueno Vamos a seguir adelante con el propósito de Dios Y Dios va a seguir haciendo grandes cosas Todos los que los miran en las redes sociales Bienvenidos a la casa del Señor, feliz año Sé que es un año bien grande para ti También para tu familia Estamos muy agradecidos Gracias por sintonizar Y vernos todos los domingos a la una y media Te prometo que es una iglesia Que vas a ser amado, respetado Y te vas a llevar la bendición de Cristo Jesús Amén, amén, gloria al Señor Bueno mi esposa ya me ha dicho Los que han venido aquí por primera vez Muchas gracias Espero que este mensaje les guste Y a la vez también Es una iglesia que vas a ser amado Te queremos mucho Gracias por seguir viniendo Y este invita a tus familiares Estamos aquí todos los domingos A la una y media de la tarde Y pues después de ahí Tenemos un pequeño convivio Por el momento no tenemos un convivio Porque estamos en ayuno Pero no importa la comida Porque la comida espiritual Es lo que más los va a llenar de la presencia Amén, amén Antes de abrir en oración Este le quiero dar las gracias A nuestro pastor Marco Y Lisa García Más que todo verdad Porque son unos pastores fieles Si ustedes no conocen nuestro pastor Le doy la gracia Porque su sabiduría El entendimiento que los da No sólo nosotros como pastores Los llenan todas las mañanas De bendición, de palabra Y de amor, de conocimiento Y yo puedo compartir esto con ustedes Porque cuando tenemos una unción Y estamos unidos en una iglesia Tú puedes sentir el amor de Cristo Tú puedes sentir el poder de Dios Que se puede manifestar Y a la vez también porque este año La palabra del año es la cosecha Dígale a su vecino la cosecha It's harvest season Ok, es el tiempo de la cosecha Es el tiempo que Dios va a expander Dígale a su vecino expander Dios va a expander su territorio Dios va a crecer grandes cosas en sus vidas Dios va a comenzar a alimentar Y a producir sus vidas Sus familias, sus hijos Todo lo que Dios va a hacer en usted Pero tenemos que seguir creyendo Que Dios va a hacer grandes cosas Cuando lo creen Amén Vamos a orar en este momento Padre te damos gracias Espíritu Santo Señor tú tienes el control De esta hermosa tarde Señor Unge mi boca Padre Yo no tengo nada que decir Pero tu presencia está aquí hoy Padre Hoy Señor tú los vas a enseñar Vamos a estudiar la Biblia Padre Aprender de tu palabra Padre Señor que tu palabra no sólo se llene En tu presencia Señor que podemos Sentir tu presencia y podemos ser Liberados de diferentes aspectos Padre Señor que tú seas la guía Que tú seas la perfección Señor te damos La gloria y la honra va para ti en el nombre Poderoso Cristo Jesús y su pueblo dice Amén, amén, amén Gloria al Señor, amén Bueno pues el día de hoy estamos hablando Lo que es el poder del ayuno Dígale a su vecino el poder del ayuno Que es el ayuno antes de todo que vamos a hacer Para prepararnos para el año de la cosecha Más grande de nuestras vidas Muchos de nosotros ya tenemos planes verdad Tenemos visión muchos de ustedes empezaron el año Hoy antes del año escribir metas planificar Todas esas buenas noticias que Dios les puede dar verdad Pero la cosa es que es lo más grande de nuestras vidas Es tener quien a Dios primero Si Dios puede estar en primer lugar Entonces toda cosecha de lo que es este año Dios va a prosperar en sus vidas Dice aquí la planificación y la preparación Viene antes que la construcción Deberíamos entrar en este año 2024 Sin un plan de acción y preparación Que es lo que quiere decir eso Cuando tú planificas y cuando tú preparas Antes de, antes que la construcción se haga Tú primero tienes que, tú primero tienes que orar Y hablar sobre el plan de tu vida El plan, el plan de la preparación Aquí nadie va a hacer nada Sin primero estar preparado verdad Todos tenemos que tener una preparación Si yo me quiero preparar Por ejemplo comenzar una carrera Yo que sé, un trabajo Tengo que primero analizar Primero orar, analizar Y después decir Señor Si esto es para mí Quiero planificar el proyecto Quiero que esto siga adelante Con las cosas del Señor Si tú quieres planificar el 2024 Entonces lo mejor que tú puedes hacer Es simplemente decir Si yo me voy a reconciliar la vida con Dios O yo quiero seguir primero En los caminos de Dios Sin Dios no vamos a tener propósito Muchas de las veces en mi pasado No he incluido a Dios en mis planes Si he fallado como hombre de, hombre de casa Hombre de Dios, hombre de negocio He fallado muchas veces He cometido errores verdad He perdido mucho dinero Mi antepasado, muchas cosas han pasado en mi vida Pero todo empezó porque yo no puse a Dios En primer lugar Cuando tú pones a Dios en primer lugar Muchas cosas van a funcionar en tu vida Tu matrimonio se puede hacer mejor Tus hijos, verdad que sí, verdad Y qué más puede ser tu trabajo Muchas cosas pueden funcionar Pero no hay nada más precioso De primero estar con tu familia En un estudio bíblico Esta mañana estuvimos hablando En una junta con el pastor Y dice que todos no hay excusa Como congregación de la iglesia Tenemos que estar en la presencia de Dios Tenemos que tener un estudio bíblico Y dice pero con quien Comienza con tus hijos Porque Dios los dio a nuestros hijos Para que sean instrumentos Que le podemos ensoñar De la palabra de Dios Si o no Eso se llama es Mantener lo que es de Dios Para que esa generación Pueda seguir adelante Con el propósito de Dios Si comenzamos planificar bien Vamos a cosechar bien Sin la cosecha no hay preparación Sin la cosecha no se puede planificar nada Porque eso quiere decir Que estamos que estamos fuera del orden Dios es un Dios de excelencia Y Dios es un Dios de orden Si queremos el orden Entonces vamos a tener que planificar Las cosas correctas ¿Verdad? Yo no puedo planificar con mi esposa ¿Verdad? Cosas de este año Sin que Dios esté en el medio Yo primero tengo que estar con Dios Antes con mi esposa Mi relación con Dios Es primero íntimo Antes de mi esposa Yo amo a Dios primero Y después mi esposa Porque no puedo amar a mi esposa Si yo no amo a Cristo primero Nada puede funcionar de así y así Las cosas de Dios Tienen que funcionar Primero así, así Para que tú puedas seguir adelante Con el proyecto de las cosas de Dios Amén En Proverbios Si tienes tu Biblia Vamos a compartir Proverbios 24, 27 Cuando usted lo tenga Diga amén Vamos a darle un segundito Amén Proverbios 24, 27 Dice Antes de construir tu casa Haz tus planes Y prepara los campos Antes que tú construyas No solamente estamos hablando De una casa Estamos hablando Antes que tú construyas En tu familia Antes que tú vayas A construir algo Haz tus planes ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus metas En este año? ¿Qué es lo que Dios Quiere hacer algo en tu vida? ¿Qué exactamente lo que tú Te has proporcionado Y vas a hacer Y vas a cumplir este año? El año pasado Dejamos metas Aparte ¿verdad? Yo había predicado Y había dicho Que si tú no terminaste Lo que terminaste Continúalo este año No pasa nada Simplemente es que Si tú no lo hiciste El año pasado A lo mejor Fuimos distraídos Por ciertas cosas En la vida Pero hay un Dios Misericordioso Que dice Hijo No lo dejes atrás Sigue con el mismo plan Porque el siguiente plan Es para que tú puedas terminar Yo hace 10 años Oré por mi hija ¿Verdad? Y seguí orando Y ayunando Seguí orando Y ayunando Hasta que Dios cumplió Eso es lo que Dios Hizo en mi vida Es darme mi hija Y mis nietos De regreso Para que yo Pueda estar con mi familia Juntos también Entonces ¿Qué es lo que eso Quiere decir? ¿A dónde están tus planes En este año? ¿Qué es lo que Dios Quiere construir? A lo mejor Quiere construir Tu matrimonio En este año A lo mejor Quiere construir Tu familia En este año Pero que es una De las cosas Que tú piensas En este momento ¿Qué es lo que Dios Te está hablando En tu corazón? ¿Qué tenemos Que construir Para poder ser Fortalecer Y seguir adelante Con los planes Del Señor ¿Cuántos lo saben eso? Amén Lo primero Te voy a leer Como una iglesia Y lo que yo Te voy a adquirir Que hagas es Adquirir el libro De crecimiento Diario Y estudiar Diariamente En este momento Hemos ordenado Copias Ok Del libro De crecimiento Pero lo vamos A tener en español También No sólo en inglés Estamos aproximadamente Como de siete A diez días Primeramente Ya vamos a tener El libro Pero Intencionalmente Tenemos que estar En devocional En las mañanas Con quien Con el Padre Celestial Tú quieres Un mejor día En tu trabajo Ponte en devocional Tú quieres Tener un mejor día Ponte en devocional Tú quieres Que las cosas Vayan bien contigo Ponte en devocional Todos los días Tenemos que Intencionalmente Tener la palabra De Dios En la mañana Y poder seguir Adelante Pueblo Ya es tiempo De no quedarse Dormido Es tiempo De quedarse Dispierto Para las cosas De Dios 20-24 El peor enemigo Es quedarte En silencio Que el diablo Haga cosas contigo Pero tenemos Que despertar ¿Cómo vamos a despertar? Arquerir el libro De crecimiento La semana que viene Vamos a tener El libro de venta Está por 40 dólares Pero es la mejor Inversión Que tú te puedes dar En ti Muchos han invertido Aquí Levanten su mano ¿Verdad que sí? Yo he invertido En casas ¿Verdad? En propiedades Todas esas cosas He invertido Varias cosas En mi vida En mi esposa Pero la mejor Inversión Es el Espíritu Santo La mejor inversión Es tener La palabra La mejor inversión Es que tú Te goces Y comas Espiritualmente La palabra De Dios Si tú puedes Tener la palabra De Dios Contigo Nada puede Venir contigo Dice la Biblia Que no hay Ni una arma Forjada Que puede Prosperar contigo Porque cuando Tienes la palabra Tienes a Cristo Cuando tienes La palabra Tú estás Más cerca A las cosas Del Señor Amén Número dos Regístrese Para el próximo Paso Del viaje De crecimiento De que hablo El siguiente paso Es guerreros santos Si no has tomado Guerreros santos Levanta tu mano Si no has tomado Guerreros santos Todos han tomado Guerreros santos Amén Los que no han tomado Guerreros santos Me digo Ah bueno Pues ahí miro Las manos Ok perfecto Lo que puedo Darte como consejo Como pastor Toma esas clases Porque esas clases Te van a ayudar Con el principio Del estudio De lo que Dios Quiere hacer contigo Son de cinco semanas De esas cinco semanas Dios va a hacer Grandes cosas En tu vida Amén Denle un fuerte aplauso Al Señor Tres Asistir a todos Los servicios De impartación Veinticuatro El veintiocho El fin del mes Vamos a tener Lo que es Impartación Muchos de nosotros Le conocemos Como campaña ¿Verdad? Campaña en la iglesia Y claro Lógicamente Vamos a tener Predicadores Que van a llegar De afuera Van a venir A quedarlos Una palabra Pero yo sé Que va a ser En inglés Pero vamos A tener Traducción Si yo tengo Que traducir Yo lo voy a hacer Pero lo más importante Es que usted venga Reciban esos cuatro días Porque para el veintiocho Que es el último día Que vamos a ayunar Como iglesia En hispana Quiero que tengan El fuego del Señor Que se mantenga El fuego del Señor Que usted tenga El propósito Del Señor Todos queremos Terminar este ayuno Con un propósito Hoy yo soy el único Quien quiere terminar Es con un propósito Todos queremos Terminar un propósito Verdad Yo quiero ese fuego Pero también Yo necesito venir En esos cuatro días Tenemos que ser Un stretch Se dice Expander un poco Para poder venir En esos días Cuatro Dar una ofrenda De tus primeros frutos De tu primicia Eso es muy importante Queremos comenzar El año Con tu primer primicia De fruto De lo que Dios Está haciendo En tu vida Si Dios Te lo hizo Dios te lo va A multiplicar Sabemos que Cuando tú Comienzas el año En primer lugar Y Dios Está haciendo Grandes cosas En tus finanzas Está haciendo Grandes cosas En tu familia ¿Por qué no Comenzar con tus primicias? ¿Verdad? Eso es muy importante Cinco Establezca siete metas Principales Para el año ¿Qué son Las siete metas? Lo que estamos Hablando ¿Qué es una de las metas Que Dios Quiere hacer En tu vida? ¿Qué es lo principal Que Dios Quiere hacer En tu vida? Lo principal A mí como iglesia Queremos Expander Estamos trabajando Ahorita En la iglesia En Tijuana Que muy pronto Estamos por comenzar A construirla ¿Verdad? Pero ¿Qué es lo primero Que tenemos que hacer? Estamos planificando Y preparando ¿Verdad? Ya se está firmando El contrato Ya en este momento Estamos siguiendo Adelante Lo que va a ser Tipo bodega Pero a la vez También va a ser Una iglesia Igualmente como esta Un poco más pequeña Pero mira Donde está El fruto del Señor Y gracias Por la Ustedes Comodadores Y diezmos Lo que están dando Se puede ver Lo que Dios Está haciendo Allá en México También ¿Verdad? Pero también Vamos a recorrer Al mundo Así que De estas siete metas Se los dejo Como tarea A ustedes Escriban siete metas De lo que Dios Va a hacer En sus vidas Póngalo Al lado de su ¿Qué? De su cama En la refri O donde usted Puede ver Esas metas Y usted puede hablar Sobre Habacoc 2.2 De lo que dice La palabra Escribe la visión En unas tablas ¿Qué es tablas? Un cuaderno Escribe la visión Y usted es el corredor El corredor De orar Y de que Dios Vaya a cumplir Lo siguiente ¿Verdad? Y lo siguiente Es Participar En el ayuno De 21 días Mañana comenzamos El ayuno Entre todos ¿Verdad? El ayuno Corporal De 21 días Estamos comenzando Mañana Y terminamos El día 28 De enero ¿Qué es lo que Vengo a hablar El día de hoy? El día de hoy Vengo a hablar Sobre el ayuno ¿Verdad? El ayuno Es una práctica Importante Pero lamentablemente Hoy en día Muchos de nosotros Lo pasamos en altos La bendición Ideas Es revelación Que obtengamos De tiempo De oración Y ayuno Lo que es El ayuno Es para que tú Te acerques Más a Dios Es para que Dios Pueda hacer milagros En tu vida Es para que tú Para que Dios Te pueda dar Más sabiduría Entendimiento De los planes De los planes Que Dios Quiere ¿Verdad? ¿Cuánto Quieren Un propósito De ayuno? ¿Cuánto Vamos a comenzar En ayuno En este año? ¿Cuántos Están listos Para este ayuno? Amén Así es Muchos están listos Amén Amén Bueno Dice aquí ¿Qué es? Dice ¿Qué dijo Dios Sobre el ayuno? Número uno Dice Manda Anunciar A un ayuno Corporativo En Joel Capítulo uno Verso catorce Su palabra Dice Proclamen Un tiempo De ayuno Convoquen Al pueblo A una reunión Solomne Reúnan A los líderes Y a toda la gente Del país En el templo Del Señor Su Dios Y ahí Clamen A él ¿Qué dice Ahí? Nosotros Como ayuno Nosotros estamos Haciendo un Corporativo Porque creemos Que esta iglesia No solamente Va a crecer Pero esta iglesia Va a aprender Mucho de la palabra Somos una iglesia Que es una iglesia Que hacemos Disípulos Para discípulos Es una iglesia Que se está Discipulando Se está aprendiendo Más la palabra De Dios Hay diferentes Iglesias Que tienen significados De adoración Y todo eso Pero nuestra iglesia The wayward outreach Es reconocida Como una iglesia Discipulado Es una iglesia Que tú vas a aprender De la palabra De Dios Es una iglesia Que tú te vas a alimentar Y tenemos Buenos maestros ¿Cuántos maestros De guerreros santos Tenemos aquí? Levanta su mano Amén Amén Como estos maestros Como estos maestros Que ustedes miran Ellos se preparan Se preparan Para la siguiente clase Y eso es lo que Estamos hablando Es el discipulado Para que usted Se vaya preparando Amén Dice aquí Número dos Él nos recompensará Si ayunamos Con el motivo Correcto Nosotros no ayunamos Para mostrar Cuál espiritual somos Ayunamos Porque nos damos cuenta De que necesitamos A Dios El 21 día No quiere decir Que simplemente Yo estoy ayunando Porque todos Lo están haciendo Cada quien Tiene su propia Identidad Dígalo su vecino Identidad Tenemos un propósito Una identidad Si yo voy a ayunar Es porque yo necesito Algo intencional ¿Me están entendiendo? Yo necesito Algo intencional ¿Qué es lo que yo quiero? Hay 21 días Que tú tienes que escribir Todos los días Hoy yo voy a ayunar Por fulanita de quien Hoy voy a ayunar Por mi trabajo Hoy voy a ayunar Por mi matrimonio Hoy voy a ayunar Por un buen trabajo Hoy voy a ayunar Por un propósito ¿Cuál es el propósito Que tú estás ayunando? Alguien tiene que entender Eso Right Tenemos que ser Intencional Del ayuno Para que Dios pueda Seguir adelante En Mateos Capítulo 6 Versículo 16 18 Dice Cuando ayunes Que no sea evidente Porque así hacen Los hipócritas ¿Verdad? Así lo dice la palabra Pues tratan de tener Una apariencia Miserable Y andan Desarreglados Para que la gente Los admire Por sus ayunos Les digo la verdad No recibirán Otra recompensa Más Que esa Pero tú Cuando ayunes Dice aquí Peínate Así que Todos bien Peinaditos Y bien Perfumaditos ¿Verdad? Y lávate la cara Así nadie Se dará cuenta De que estás Ayunando Excepto tu padre Quien sabe Lo que haces En privado Y tu padre Quien todo lo ve Te recompensará Cuando ayunes Nadie tiene que saber Que tú estás ayunando Es simplemente Tú El padre celestial Nadie tiene que saber Que estás despeinado Que tienes lagañas Así le decimos En mi país Que no te has lavado Los dientes Y todo eso ¿Verdad? Soy un poquito Intencional en eso Pero tenemos que ser ¿Qué? Preparados Para el Espíritu Santo Darnos un bañito ¿Verdad? Peinar Afeitar Lo que sea el hombre El caballero Pero más importante Es Tenemos que saber Intencionalmente Con el padre Nadie necesita Más saber Que es lo que dice La biblia Cierra tu puerta En secreto Ora conmigo Ora ahí Entonces así es el ayuno Tú y Dios Simplemente ¿Verdad? Dice aquí La recompensa Ayunar Te va a llevar En liberación Te va a llevar En restauración Te va a mantener Tu estado saludable Muchos han querido Ayunar Por un estado saludable ¿Verdad? Muchas cosas Que han pasado Enfermedades Los milagros Es una cosa ¿Verdad? ¿Cuántos quieren Un milagro En este ayuno? Todos queremos Un milagro ¿Verdad? ¿Qué más? Recibir Lo que Dios Ha prometido Estar más cerca De Dios Cuando Dios Hace una promesa Él no se olvida Muchas de las gentes En diez años En diez años Era como una hija Pródiga Pero tenemos Que celebrar En esos diez años Si Dios Tú estás esperando Una recompensa Y estás esperando Lo que Dios Quiere hacer En tu vida Entonces tú Tienes que comenzar Hacer algo Y tienes que comenzar Que Dios Trabaja En tu vida Pero nada Podemos hacer Eso Si no sabemos Que exactamente Lo que Dios Quiere hacer En tu vida En ayunos Amén Hay tres tipos De ayuno El primero Es un ayuno Que líquido Solo agua Jugos Y caldos Cuando digo Caldo No estoy hablando Caldo de res No estoy hablando Pollo Pueblo Un consume Consumé De pollo No le vaya A poner ahí Que el pastor Dijo que está bien Unas que Una chuletita Aquí y allá Y que un pollito Aquí No vaya a mezclar El ayuno En ese caso Porque claro Lo dice aquí En líquidos Verdad Con agua Con jugos Dos ayuno De Daniel Muchos han oído El ayuno De Daniel Le está hablando Sin carne Sin dulces Beba solo agua Y jugos Consuma solo frutas Tú te vas a hacer Una ensalada No le vas a poner Ahí pollo Tampoco Si tú vas a hacer Un ayuno De Daniel Un ayuno De Daniel Tiene que ser Que con Crackers Puede ser Con peanuts Puede ser Con todas Esas cosas Verdad Con frutas Puedes comer Frutas Pero tienes Que tener cuidado De no poner Carne encima De eso Entonces no estamos Ayunando Simplemente Lo estamos Engañando Ya no es Ayuno Si no es Un ayuno De dieta Prácticamente Verdad No es Un ayuno Espiritual Número Tres Es Es un Ayuno Interminente Ayuno Hasta las Cinco De la tarde Una comida Ligera Es una Comida Y al Siguiente Día O sea Que Simplemente Tú estás Ayunando Por un Alimento Ya Eso es Interminente Entonces No quiere Decir que Estás comiendo Cada hora Y estás Alimentándote O sea Que Hay tres Diferentes Partes Del Ayuno Que Estamos Hablando En este Momento Ya El consejo Del ayuno Es Si te Equivocas No dejes Que el Enemigo Comience A Condenarte Muchas De las Veces Yo he Tenido Ocasiones En mi Oficina Trabajo Verdad Que Se me Pasa A veces Estoy en mi Casa Me como Un banano Y se Me va Digo Señor Ya la Regué Aquí Verdad Entonces A dónde Está El ayuno El Señor Dice Comienza Donde Terminaste Está Bien Si La Regaste Entonces Está Bien Sigue Adelante Pero El Señor No te Va a Condenar Ni te Va a Castigar Ahí Porque Lo Quisiste Sino Que Simplemente Va a Pasar En momentos Que Se te Va A Olvidar Y Tú Dices Wow Me Acabo De Comer Esto Pero Está Bien Todo Depende De De Lo Que Tú Y Palabra Oración Leer Oír La Palabra Adorar La Buena Regla General El Tiempo Que Hubieras Dedicado El Tiempo Con Dios Es Íntimo No Con El Facebook No Con El Instagram No Con El TikTok Es El Tiempo Con Dios El Tiempo De Ayunar No Quiere Decir Que Tú Le Das A Dios Simplemente Unos Minutos Si Tú Vas Ayunar Es Estar Adorando Todo Conectarte De Todas Las Redes Sociales A Menos Que Si Tú Trabajas De Parte De Redes Sociales Yo Tengo Que Trabajar Con Las Redes Sociales Porque Vendo Casa Verdad Tengo Que Estar Intencionalmente Buscando Casa Pero No Tengo Esa Escusa De Ponerme En Facebook Inmediatamente Y Estar Mirando Las Cosas Que No Tengo Que Ver Si Tú Quieres Resultado En Las Cosas De Dios Entonces Intencionalmente Vas A Tener Que Hacer Las Cosas De Dios Cuando Vayamos Al Cielo En El Cielo Se Va Adorar El Señor 24 Hora Siete Días A La Semana Allá Va A Ser Todo Siempre Pero Aquí No Le Podemos Dar A Dios Ni Un Minuto Así Que El Ayuno Los Va Preparar Para Poder Enderezar Diga Su Vecino Cosas Más Amén Dice Aquí Tres Crea Una Lista De Oración Que Estás Creyendo Que Dios Hará En Este Ayuno Pon Una Lista Yo Que Sé Las Listas De Oración Van A Poder Planificar Tus Sueños Las Listas Hay Cosas Que Tú Dices Que Lo Imposible Que Tú Puedas Que No Lo Puedas Hacer Es Posible Para Dios Esa Lista De Oración Dios Poder Hablar Pero Nada Puede Suceder Con Oración Sin Ayuno En Las Cosas Del Señor Amén Cuatro Ampliar Si Solo Vienes A la Iglesia Tres Veces Al Mes Haz El Intento De Por Lo Menos Venir Cada Semana Haz Por Lo Menos El Intento De Venir Cada Semana Este Año Tienes Que Hacer Cosas Más Grandes Si Tú Quieres Hacer Cosas Grandes En Tu Vida Vas A Tener Que Ser Cosas Más Grande Como En Estudios Bíblicos Tenemos Grupos De Estudios Bíblicos También Aquí Tenemos Que Envolucrarnos Este Año Debes Que Tú Mires Netflix Debes Que Tú Mires Amazon Todas Esas Cosas Que Miras Agarra Tus Hijos Una Hora En La Mesa Que Vamos A Hacer Papá Vamos A A A A A La Palabra De Dios El Día De Hoy Vamos Hoy A Estudiar Su Mensaje Vamos A Edificarnos Este Día Y Eso Se Va A Manifestar De Día A Día Porque El Principio Se Comienza Fuerte Y Cuando Los Resultados Vienen Es Por Oración Y Ayuno Que Ustedes Le Dan Al Padre Amén La Nota Aquí Dice El Objetivo No Es Ayunar Durante 21 Días Es Volver Al Mismo Estilo De Vida Y Lo Digo De Nuevo El Objetivo No Es Ayunar Durante 21 Día Y Volver Al Mismo Estilo De Vida Cuando Tú Ayunas No Ayunes Porque Simplemente Lo Hacemos Por 21 Día Y Atacamos La Comida De Regreso Muchos Podemos Atacar La Carne Asada El Pollo Y Todo Eso Estamos Pensando En Comida Que Vamos A Comer En Una Dos Tres Horas Pero Por Que No Dice Que Espiritualmente Lo Vamos A Alimentar Cuál Es La Escritura Que Yo Quiero Hablar Cuál Es El Deseo De Dios Que Yo Quiero Que Es Lo Que Dios Pueda Funcionar En Mi Vida Cuál Es El Fuego Que Dios Quiere Hacer Conmigo Yo lo Quiero Es El Espíritu Santo Después De 21 Días Lo Único Que Yo Quiero Es Seguir El Fuego Lo Único Que Yo Quiero Es Seguir Las Normas Y Las Instrucciones De Dios Para Que Dios Pueda Trabajar En Mi Vida Los 21 Días Es Para Que Tú Te Des Un Cambio Es Para Que Tú Puedas Cambiar Tu Vida El Problem Es Que No Queremos Responsabilidad Y No Queremos Compromiso Si No Tenemos Compromiso Responsabilidad Cómo Vamos A Crecer Iglesia Cómo Vamos A Crecer Pueblo Si Yo No Le do El Tiempo A Dios Si Yo No Puedo Estar En La Presencia Y Yo Puedo Seguir Adelante Cómo Yo Puedo Seguir Adelante Hay Buenas Noticias Tú Viniste Aquí El Primer Domingo Así Que Date Un Aplauso Tú Mismo En Este Momento Ya Vamos A Terminar Ya Vamos A Terminar Lo Más Importante Aquí Dice En Lucas Capítulo 9 Versículo 23 24 Dice Dirigiéndose A Todos Declaro Si Alguien Quiere Ser Mi Discípulo Que Se Niegue A Sí Mismo Tome Su Cruz Cada Día Y Me Siga Dice La Palabra Porque El Que Quiera Salvar Su Vida La Perderá Pero Lo Que Dice Aquí Pero El Que Pierda Su Vida Por Mi Causa La Salvación Así Que Párense En Este Momento Hermano Con Eso Vamos A Terminar Quiero Que Intencionalmente Lo Que Dice Aquí La Palabra Si Yo Quiero Las Cosas Funcionar En Este Ayuno 20 24 Que Va A Ser Una De Las Cosas Que Dios Va A Hacer En Mi Vida Que Lo Que Dios Está Quiriendo Hablar Contigo En Este Momento Todo 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 Tenemos Metas Algún Momento Hemos Fracasado Pero No Te Quedes Ahí Estancado Porque El Trabajo Del Diablo Es Que Tú Te Quedes Apagado Para Que Tú No Puedas Ser Bendecido Necesitamos Este Año Comenzar Un Año Fuerte Con La Presencia Del Señor Queremos Seguir Ayunando Estos 21 Días Empezando El Día De Mañana Pero Cómo Vamos A Comenzar Comenzar Con Nuestras Familias A lo Mejor Hay Personas Del Día De Hoy Aquí Y En Este Caso Dijeron Sabe Que Pastor Yo Vengo Aquí Porque Yo No Me Imaginaba Del Ayuno Pero Yo Quiero Saber Más Allá Del Propósito Que Dios Puede Cambiar En Mi Vida Déjame Decirte Que Yo Fui Tenía Una Botella De Genesí Como Ustedes Lo Vieron En Mi Oficina Guardada Que Lo Que Estaba Pasando Yo Lo Tenía Porque Yo Cada Vez Celebraba Cuando Venía Una Casa Pero Después Fueron Todos Los Días De De Café Me Echaba Un Trago Pero Algo Tuvo Que Cambiar En Mi Vida Algo Tuvo Que Ser Dios En Mi Familia Y Lo Primero que Año Yo Que Sé 2012 En Ese Tiempo Tienes Que Comenzar Con Ayuno Y Oración Dice La Palabra Entonces Le Digo Señor Yo Te Voy A Dar Ese Intento Si Tú Me Prometes Que Yo Voy A Cambiar En Esos 21 Días Señor Yo Te Sirvo Y Te Serviré Que Lo Fue Lo Que Pasó Pasaron Los 21 Días Pude Demostrar El Amor De Cristo Con Mi Familia Fuimos A Servir Los Deseos Del Alcohol Ya No Estaban En Mi Boca Los Deseos De Ir A Diferentes Lugares Ya No Estaban En Mi Pero Todo Empezó Porque Necesitamos Doblar Rodillas Y Decir Señor Perdóname Por Los Fracasos Que He Pasado Pero Hay Un Dios Que Dice Yo No Te Voy A Desamparar Hay Un Dios Que Dice Hoy Tú Viniste A La Iglesia Porque Dios Quiere Ser Un Propósito Para Ti Vamos A Empezar Este Año 2024 Así Como Dios Lo Hizo En Mi Vida Me Quitó El Alcoolismo Y Ya No Más Tomar En Mi Vida El Único Que Yo Puedo Tomar Es Son Los Consejos De Cristo Es Todo Lo Que Yo Puedo Hacer Es Tomar Su Consejo Tomar Su Amor De Cristo Tomar El Amor Que Dios Ha Hecho Hoy Dios Te Dice A Ti Dios Quiere Comenzar Un Nuevo Vida Dios Quiere Comenzar Un Fresco Algo Nuevo En Tu Vida Cuantos Quieren Una Renovación En Este Día Levante Su Mano Tiene Que Ver Más Aquí Tiene Que Ver Más Tiene Que Ver Más Quien Quiere Ser Transformado En Este Año Tiene Que Ver Más Levanten Su Mano Tiene Que Ver Más Miro El Gozo Del Señor Miro El Gozo Del Señor Vamos A orar Vamos A orar En Este Momento Creo en Ti Jesús Y lo que harás En Creo en Ti Jesús Y lo que harás en mí en mí en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra precioso Hijo de Dios Creo en Ti Jesús y lo que harás en mí Creo en Jesús y lo que harás en mí en mí Aleluya Aleluya gloria a Dios gracias padre gracias padre ya estoy mirando hermanas que están llegando si tú quieres comenzar el año 2024 en la casa del Señor te voy a dar te voy a hacer una invitación si eres tú a lo mejor viniste aquí con cargas pesadas y dijiste Señor aquí lo voy a dejar en el altar no quiero más problemas no quiero más si el enemigo te ha venido tormentando la mente acusándote acuérdate que el diablo es el acusador es el mentiroso que quiere tormentar tu vida si tú dices yo quiero un mejor cambio yo quiero tener éxito en mi vida yo sé que Dios va a hacer grandes cosas pero si eres tú te voy a invitar que levantes tu mano y dices yo quiero algo nuevo yo quiero dar mi vida a Cristo yo quiero reconciliar mi vida a Cristo voy a contar 1, 2, 3 levanta su mano aquí en este alrededor quien está ahí te miro hermano 1, 2 alguien más 3, 4 alguien más aquí alguien más aquí quiere dar su vida a Cristo alguien más aquí allá atrás gloria a Dios siga levantando su mano siga levantando su mano amén lo único que quiero que en este momento salgas de tu silla pases adelante queremos orar por ti queremos que te vayas con la bendición amén denle un fuerte aplauso hermanos gloria al Señor también quiero ser intencionalmente también si estás aquí y tú dices yo quiero un buen comienzo quiero comenzar mi ayuno pero quiero en oración para que el Señor tenga éxito pasa adelante también si a lo mejor es algo una enfermedad yo que sé un matrimonio algo que esté pasando Dios quiere ser grandes cosas en tu vida quiero que también pases adelante pases adelante porque queremos orar contigo queremos que te vas con la bendición del Señor ya vamos en este momento orar y los voy a despedir pero antes de eso quiero que compartan conmigo esta oración de salvación quiero que todos repitan conmigo diga Señor Jesús te doy gracias por esta tarde Señor Jesús gracias por este día por perdonar mis ofensas mis pecados Señor ayúdame a seguir adelante con los planes y el proyecto que tú tienes para mi vida hoy te reconozco como mi salvador sé que usted murió en la cruz del Calvario hace más de dos mil años resucitó el tercer día para darme vida eterna para perdonar mis pecados Señor perdóname por las ofensas hoy te reconozco como mi salvador hoy te llevo en mi corazón te prometo estudiar la palabra y seguir adelante con tu propósito te doy gracias en el nombre poderoso Cristo Jesús amén y amén denle un fuerte aplauso al Señor pasa adelante si quieres oración queremos orar contigo no te vayas aquí sin que nosotros podemos orar contigo Dios te bendiga te esperamos todos los domingos a la una y media de la tarde por favor trae tus amigos tus familias es un lugar que vas a ser amado Dios te bendiga que tengas un día lindo de llenas de bendición y para tu trabajo esta semana Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga